...el problema, porque nosotros de momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy se van a ver cara a cara Marujita Díaz y Sara Montiel. Sara Montiel y Marujita Díaz no terminan de enterrar su hacha de guerra. Si hace unos meses hacían las paces públicamente, ahora parece que su reconciliación fue sólo de cara a la galería. Marujita afirmó en nuestro programa que el matrimonio de Sara y Toni había sido un montaje que la actriz había urdido para recobrar protagonismo y que precisamente por esa razón ella no fue invitada a esa boda. Cuando le preguntan, y tanto como tú quieres a Maru, y Maru que es como mi hermana, ¿por qué no la invitaste? Y dice ella, se me olvidaría. Ni corta ni perezosa declaró que el novio del artista, Giancarlo Viola, intentó en su día conquistarla utilizando como arma de seducción el insulto a Sara. Marujita aprovechó además para mandar a su rival un claro mensaje. Como persona, dejas mucho que deseas y tú lo sabes. Sara, que se defendió diciendo que Marujita siempre quiso ser como ella, se mostró afectada por estas palabras. Me duele, he hablado siempre de ella agradeciéndole lo que hizo por mi madre. Sólo hoy averiguaremos quién gana este duelo de titanes o si este encuentro es el inicio de una nueva amistad. Hola. Sara. ¿Cómo estáis? Hola a todas. Hola. Bienvenida Sara, bienvenida. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola. Bueno, Sara Montiel, bienvenida. Gracias. ¿Qué es lo que más te ha dolido de todo lo que ha dicho Marujita? No solo hoy, sino en las últimas semanas y en los últimos meses. A mí todo. ¿Pero algo en especial? Todo. Ya está cantinfla, ya no... Por ejemplo, te ha dicho que eres una mentirosa compulsiva. Qué raro. ¿Te parece extraño? Hombre, porque tenemos que mentir de vez en cuando. Porque, Sara, ¿tú crees que ella miente más que tú? Pues yo creo que las dos nos vamos así, pareciendo. Oye, hay una de esmeraldas. Yo no miento. Yo no miento. Yo no miento. Y no me imites. No te imito. Eres muy sosa para imitar a Marujita Díaz. Yo soy muy sosa. Muy sosa. Ahora, la verdad es que tienes la gracia por arrojar. Menos mal. La única verdad que ha dicho en su vida. Bueno, Marujita. Me agorberé. Me agorberé cuando se afigura en la línea del Toreo. Vamos a ver, Marujita. Yo te voy a exigir una cosa. Porque te has hartado de decir que es una mentirosa. Es que lo es. Que nos pongas un ejemplo muy claro, muy concreto de por qué... Mira, os voy a contar una cosa. Venga. Antonia, y si miento, te autorizo que me des una leche. Lo que no dice la segunda. Vamos a ver. Pues lo cuento. ¿Qué te doy qué? Una leche que me des. Mira. ¿Una leche? Una torta, una torta. Mira. En mi casa, ¿eh? Estábamos muy a gusto, muy felices. Verano, muy bien, empezamos. Y una tarde, una tarde, fíjate, esto es siendo un luz de gas. Lo que me hacía a mí esta mujer era luz de gas. Y decimos, oye, vamos a cenar. Y dice ella, sí, yo preparo la cena. Estábamos en el jardín. Yo no sé cocinar. Sí. Me verás tú cómo sé. Digo, ¿qué vas a hacer, Antonia? A mí ya me extraño. Digo, ¿qué vas a hacer? Y me dice, huevos a la... de tu tierra, ¿cómo se llama? A la mancha. A la manchega. Digo, pues venga, anda, tú le vas ahí, ¿verdad? Total, que se metió en la cocina y aparece con una fuente de huevos fritos, con unos ajos así de gordos puestos allí. ¿Para qué te voy a contar? Pues todo el mundo se dice, oye, mira, qué bien lo has hecho, huevos, mira, de tu tierra, qué bien, ¿ah? Si es mentira, pégame. Si es mentira, pégame. Entonces, verá, verá, pues nada, todo el mundo, oye, qué bien, se ponían dos huevos, estaban unos amigos, éramos varios, yo me puse uno porque me sienta mal, y ella se puso tres huevos. Tres huevos, ¿es verdad o es mentira? ¿Sólo tres? Tres, y dos cabezas de mujer más. No, no, tres huevos. Bueno, ya que íbamos. Espera, pero ahí no acaban. A mí me gustan los huevos. Pero, además, me gustan más los huevos que a ti. Fíjate, pero ahí no acaba la cosa. El problema viene ahora. La mentira, ¿dónde está la mentira? Total, que digo yo, mira qué bien me come, mira qué alimenta y ya está, como bien, y a los dos o tres días, esto es que, vamos, pongo la mano sobre el evangelio. A los dos o tres días me dice, Maru, digo, ¿qué hija qué? Mira, es que me han llamado unos productores y me van a traer un lindión, ¿no te importa? Digo, no, aquí está tu casa, lo que tú quieras, mi vida. Efectivamente, a los dos días llegaron los productores, una mesa con sus amositos, su quesito, su choritito, su vinito, estamos todos allí. Hizo un esfuerzo muy grande. Cállate, cállate, gilita tonta. Entonces, pues yo ofrecía, ¿no?, y cojo una copa de vino y dice, Antonio dice, Maru, ya sabes, que no bebo. Aquello me dejó un poquito parada, pero bueno, seguí sirviendo, tomaron su copita y luego vuelvo a servir otra vez, un poquito de jamón y tal. Ahora, Sara, Antonia, aquí dice, Maru, ya sabes, que no como. Porque dos días se había comido tres huevos fritos. Pero ahí no acaba la cosa. Ahí no acaba. No, entonces, cuando se van los productores, cuando se van los productores, le digo, pero Antonia, me vas a volver loca. ¿En Bustera? ¿Cómo me has dicho que no come? Allí te comiste tres huevos fritos. Y dice, Maru, las estrellas, delante de los productores, no comemos, no bebemos, digo yo. Ni cagamos ni meamos. Ya, ya, ya. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios. Cimiento, anda. Anda. Así, digo, pero bueno, ¿cómo se puede mentir tanto? Todavía la engrandece más. Claro que sí, delante de los productores, ella dice que no hay que comer, porque es una estrella. No, no se puede mentir. Así se comporta con la estrella que es, ¿no? Luego se tomó cuatro gin toni. Cuatro gin toni bebida. Cuatro. Yo quiero que me aclaréis, aprovechando que estoy en la disunción, una duda. Las malas lenguas dicen, Maruja, que cuando tú la dejaste en tu casa, cuando murió su madre, que estuvo tres meses en tu casa, que tú dices que te portaste también con ella. Toda España, nos recordrimos trabajando. Dicen que ella estaba como haciendo de tu doncella, o que eso es lo que tú vas diciendo por ahí, que te planchaba la ropa y que te limpiaba el camerino. No, plancharme la ropa no, pero ella decía que era mi doncella. ¿Miento? Sí, yo no, sí, yo no. ¿Miento? Yo no sé planchar. ¿Miento? No. Ella no sabe hacer nada. Entonces, ¿tú qué coño sabe hacer, Sara Montiel? No sabe ni planchar ni nada. Hombre, es un artista. A ver, a ver, aclarar esto. A ver. Es importante que tú dices que ella decía que era tu doncella. Ella, ella iba con su moñito de negro, sus gafitas sin pintar, con su maletín, muy graciosa, la verdad es que estaba graciosa, tenía tu puntito. Tenía su puntito. Ella entraba en el camerino, recibía... No. Y yo decía, Antonio, las braguitas están aquí. Antonio, el vestido está aquí. Como doncella no tienes precio, hija. Eso es cierto, Sara. Como doncella te puedo contratar. Como una estrella como tú, hable de doncella de maruja. Tiene su personalidad. A ver, Sara. Que lo explique. No, tiene gracia, tiene gracia. ¿Es verdad o mentira? Si miento, dímelo. No, pero que lo explique, que hable Sara, que todavía no ha hablado. Yo estaba muy mal, francamente mal. Muy mal, sí, es verdad. Yo llevaba, pues, menos las lentejuelas de ahora, todo de negro, y con mi moño, ¿cómo voy ahora? Exactamente igual. Y las gafas. Porque yo no paraba de llorar y eso no es mentira. Sí, sí, sí. No es mentira porque está tu sobrina, con eso no se juega. No, con eso no se juega. Que tú lo sabes que no se juega. Entonces, yo estaba muy mal. Y entonces ella tenía para actuar, tenía muchas galas. Galas del verano, las del verano. Y ella me decía, al principio me quedaba en casa con tu hermana y tu sobrina María Reyes. Espera, te tienes que alegrar y te dije, al principio, te tienes que alegrar y atrás. Exactamente. Pero al principio me quedaba en casa. Y luego tú me decías, venga, no puedes estar aquí, tal cual, anímate, vente con nosotros, con Ricky. Lo de ahora es un problema de cielos. Un momentito. Y entonces, es que tenía mucha gracia aquello. Entonces, no podía nadie, primero no me conocía nadie en persona. O sea, yo siempre había hecho cine, pero no me conocían en persona. En persona no era conocida, no me habían visto nunca. Entonces, yo, al decirme ella, que además tenía razón que me fuera con ella para animarme, pues fuimos la primera vez, acuérdate, la primera vez, fuimos a Talavera de la Reina. Sí, señora. Acuérdate. Y era un jardín muy grande, y cuando llegamos, le digo, dame el maletín, Maru, que no quiero que los empresarios me conozcan. Yo, mis gafas, digo, dame el maletín del maquillaje. A ver, Sara, pero aquí lo que estamos discutiendo es que tú, que siempre has dicho que eras más estrella que Marujita, no solo hacías de su doncella, sino que le planchabas. Y luego ahora vienes a decir tú que la que es una actriz de tres al cuarto es Maruja porque solo ha hecho dos películas y malas. ¿En qué quedamos? ¿Que tú eras su doncella o que ella era la mala actriz? Ella sabe que yo he hecho muy buenas películas. Y lo que dijo lo diría porque, mira, como miente mucho, pues una mentira más. Ella sabe que ha hecho muy buenas películas. Y ella también, también, la dos, también hemos hecho. Bueno, a ver, es que... ¿Quién me dieron el premio a la mejor actriz de un año? Pues nada. Hombre, ella trabajó muchísimo, Maruja. Por la tarde llovió. Se ensarcó el escenario. El pobre Ricky estaba poniendo las luces. Y yo me subí porque me subí a un piso de arriba que se veía desde la balconada el jardín y el escenario. No, el jardín con las mesas y con todo y el escenario. Y entonces yo estaba allí en mi rincón. Y entonces venían los dos dueños del local. Y me decían a mí, señorita, ¿quiere usted tomar algo? Digo, no, muchas gracias, no bebo. Yo no bebo. Señorita, que usted está aquí con... Digo, sí, estoy con la señora Maruja. Y yo estoy aquí. Digo, vengo a maquillarla y arreglarla. Sí, señor, sí. Ah, ¿no quiere nada? Y de pronto se me quedaba así mirando y decía... Muy moscas, estaba muy... Su cara me es conocida. Yo no sé a quién, pero su cara la he visto antes. Y se marchaba. Volvió otra vez. Yo con mis gafas, ¿eh? Está aprendiendo a decir verdades. Pero es que con todas las anécdotas que nos contáis, esa unión, resulta que ahora... Y entonces, entonces, efectivamente... Dices que Maruja no tiene ni un éxito en el cine. Cuando tú has vivido esas galas por España, esos éxitos de Maruja, con ella lo estás... Claro. ¿Y por qué dices que ella no ha tenido ningún éxito, que era una artista de tercera categoría? Eso lo has dicho. Yo no he dicho que sea de tercera categoría. Bueno. Maruja... Un momento, que se explique, que se explique. Sí, ya me ha visto aquí. A ver, que se explique. Un momento, Almudena, que se explique. A ver, que termine de explicar. Maruja, un momento, que se termine de explicar. Entonces, se arregla la lluvia... ¿A que todavía seguimos con el tema? Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando se enteraron... Cuando yo fui al camerino de ella, y dice, tengo que cambiarme rápidamente. Tal y cual, digo, venga, yo te ayudo. Y la ayudaba porque se tenía que ir. Lo hacía muy bien, muy bien, eso sí, muy bien. Y entonces, vuelvo yo a mi sitio arriba, calladita, en un... Sara, vamos al grano. Y llegan los dueños otra vez. Y ya uno de ellos me mira y me dice, usted, Sara Montiel. Digo, bueno, es que estoy aquí de incógnito porque mi madre me amó. Bueno, Sara, a ver... Pero lo bonito fue lo de Albacete, cuando te sacaron. No, no, lo de Albacete no. Maruja, lo de Albacete no. Yo sigo recordando la intervención de Sara del otro día y hay cosas... Un momento, un momento. Pepe, Pepe, quiero preguntar. Hay cosas que duelen. Sara, tú lo viste también. Yo lo vi, pero no me enteré de nada. Y Gis, llegó a decir, por ejemplo, que tú imitabas a Linda Morgan. Bueno, eso sí. Y mal, además... Oye, es como de las muchas que ella dice. Yo no entendí nada de lo que dice. No, porque era Cantinflas. Si ella se llega, si ella llega a hacer continuamente la comicidad, el teatro... Como tú me viste en Sweet Charity, ¿de acuerdo? En Barcelona. Hubiera unha negado mucho más... Más todavía, pero tú eres giletonta. ¿Por qué? Pero ¿cómo se puede hacer más espectáculos que he hecho yo? Desde la Ferecilla Tomada, Sweet Charity, de Madrid al cielo, la Princesa Alegría, se iba a fuera español. A ver, ¿cuánto has hecho tú un espectáculo así en Montiel? Ya, Maruja, hombre. Te has hecho uno solo. Pero Maruja, tú también. Uno. Pero Maruja, ella trabaja en la estrella de Hollywood. Claro, tiene las primeras que hemos tenido. Ella está de Hollywood. Pero Sara, tú podrías repetir aquí... No lo has dicho. No lo has dicho. No lo has dicho. Sería borracha. Un momento, un momento. Sí. ¿Eh? Eso no lo ha podido decir. Sí, ¿eh? No lo ha podido decir si está aquí en los papeles. Esa es verdad. Pues ese día, ese día, yo no entendí nada de lo que dijo. Era Cantinflas. También dice que tiene dos años menos. Eso no lo he oído yo, ¿eh? Maruja, dice que tú tienes dos años menos que ella. Hacer cuentas. Mira, yo de todos, perdóname, yo de todos tengo menos que Sara Montiel. Mucho más. Mira, las esmeraldas más grandes que yo. Las tetas más grandes que yo. El culo más grande que yo. Y todo más que yo. No, el culo no. Tanto grande como el tuyo, no. No, lo tengo más mono. Oye, y otra pregunta. Clara, a ver, una cosa que tiene que ver también. ¿Y quién se ha operado más que quién? No. Ah, yo eso no lo sé. Yo luego... Lo de la nariz, lo de que se... La nariz sí me la operé. Pero la nariz, para que se pareciera a tu nariz. No, no, como la de Lista ILO. Como la de Lista ILO. Yo la quería tener como la de Lista ILO. No como la tuya. Porque tú la tienes un poquito para abajo. A mí me gusta más tu nariz que la de Lista ILO. Gracias. Oye, aquí lo que está claro es una cosa, que estamos ante dos reinas. Una que es la reina del cuplé y otra la reina del charleston. ¿Quién es más reina, la del cuplé o la del charleston? A mí me gusta más el charleston. Ella es maravillosa. A mí me gusta el charleston. Ella baila de todo. Sara, yo no entiendo una cosa. Aquí no hacéis nada más que echaros piropos y luego por detrás os ponéis verde. Ah, porque me tiene más miedo que a un nublado. Que me lo diga en la cara. Que me lo diga en la cara. Anda. Dice que eres una montajista, por ejemplo. Dímelo en la cara. Sara, díselo. Sara dice que eres una montajista. ¿Una qué? ¿Chantajista? Montajista. Montajista ella. Yo no. ¿Por qué es ella montajista? El montaje que tuvo con el trópico. ¿Qué me dices? El del trópico fue un montaje, ¿no? El novio que tuvo era un montaje. Hombre, todo. Todo fue un montaje. Metió la pata hasta aquí. ¿Eso fue el trópico? Metió la pata hasta aquí. Lo tuyo. Hasta aquí no. Hasta arriba del tomo. Hasta ahí. Pues en nuestro polígrafo salió que tenían relaciones tres veces al día. Este lápiz se equivoca más que la paloma de Serra. El bolígrafo. No, no, no. Es infalible. Es infalible. Para nada. A mí también. A mí también. Es que, tú con lo gran señora que eres, ¿cómo has podido vivir en el planeta de los diños? Ay, qué cosa. ¿Cómo puedes vivir en el planeta de los diños? Mira qué bonito haces el fuego, madre. Esa es de que sale. Bueno, vamos a ver. Sara, no. Aquí hay una gran duda. Sí es verdad que hay una gran duda. No me desafíes. Perdón. El día de la boda de Sara Montiel con Tony Hernández. Muchos se han preguntado, Sara, ¿por qué no invitaste a Morujita? Diga. Lo dije porque se me había olvidado. Pero... Pero, Sara, ¿cómo se te va a olvidar invitar a una amiga? ¿Qué jodía? ¿Qué embutura ha hecho? Jaime, recordemos que Tony con el polígrafo dijo, y resultó que era verdad, que no quisiste invitarla porque te hacía sombra. Lo dijo Tony. Le quitaba protagonismo a ella. Y luego... Lo que diga Tony, Pepe, lo que diga ese sujeto, pues no me... Pero lo decía el polígrafo, Sara. Pues sí, lo decía el polígrafo. Y lo daba como que era herídico que tú le habías dicho a Tony eso. Y claro, Maruja... Esas cosas las escucho y se lleva mal rato porque ella, según ella misma, es muy noblota. Pero, Maruja, ¿no le iba a quitar protagonismo también y si estaba invitada? ¿Por qué le ibas a quitar más protagonismo que Norma? Pues ahí es donde empezó mi enfado. O sea, porque ella sí que invitó a otras artistas. A mi hijo, pero invitó a dos, que a una que no la conocí con la otra se llevaba como el perro y el gato. Fatal, fatal, fatal. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicas. Vamos a seguir hablando, por favor. Quiero recordar que esta semana regalamos un coche, un SMS con la palabra coche al 343 o bien marcar un número de teléfono, 905-446-300. Y en este duelo... ¿Te gusta, Sara, ese coche? Qué bonito. Es muy bonito, la verdad. Hay que enviar un SMS, ¿eh? Así que hay que sacar, chicas, el teléfono móvil para jugar con nosotros. Mar, durante la publicidad... Antes te he preguntado sobre la boda. Le voy a decir una cosa, Antonia, para que no lo haga más. Como me quiere imitar en todo, ¿eh? Te voy a decir luego una cosa porque no te consiento una cosa que dijiste. Luego te lo voy a decir. Ah, pues lo vas a recordar durante la publicidad. En 20 segundos me lo vas a recordar. Muy bien. De acuerdo. Y luego seguimos hablando. Durante la publicidad, ¿qué le dijo Sara Montiel a Marujita que el tanto daño le hizo y le molestó con el paso del tiempo? Enseguida lo descubrimos. Una profesión difícil de comprender para una madre. Bueno, Marujita, ¿qué es lo que realmente te ha dolido que ha dicho Sara Montiel? Pues mira, que como el otro día empezó a imitarme en todo, en todo, hasta me imité... Que perdona, ¿eh? Porque yo soy una persona muy tranquila, soy una persona muy educada y a mí no me gusta que sea de un modo violento. Sí. Porque, francamente, yo he querido, he apreciado a Maru, pero es que es tu macho. O sea, yo soy la mala, yo soy la que no tengo corazón. Coña, yo tengo corazón. ¿Tú no la perdonas? Pero Sara, ¿eso qué significa? ¿La perdonas o no la perdonas? Pero es que se dicen unas cosas que si me puede sacar de quicio... Sara, no se ha dicho nada de lo que... Mira, yo ya tiene temperamento, pero yo también tengo temperamento. Si lo que hubieras dicho aquí es la mitad de la mitad de lo que decís en las entrevistas previas, nos podríamos creer que entre las dos es verdad que existe enemistad. Pero es que estáis engañando al público. Yo lo que digo... No, no, no. Lo que parece aquí es que el montaje está entrevistando. Lo digo aquí. Lo que he dicho, lo digo aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo no miento ni esto, perdóname. Lo que pasa es que yo estoy... Oye, ¿sabes qué? No estoy tomando el pelo. ¿Pero qué quieres que haga? Lo que pasa es que yo lo digo con gracia. Yo esperaba que contarles la verdad. ¿Qué pasa? Estáis la verdad. Que miente más que parpadea. Que quiere que te diga si es la verdad. A mí me ha mentido. Me ha despreciado. No me ha demostrado que era amiga. Pues yo sigo. Pues no, no me gusta cómo es, cómo se suena. Maru, Maru. Maru. ¿Qué? Tú siempre, aun estando yo en casa tuya, siempre has procurado verme como me maquillaba los ojos. Verme como me pintaba los ojos. Porque yo no me he puesto unas marcillas como tú te has puesto. ¡Ahora! ¡Ay, qué graciosa! ¡Ay, qué graciosa! Claro. Nada, nada. Tú ahora lo que pasa. Porque no tienes técnica, técnica. No, ni años para saber tanto como tú. Ni años. Claro. Claro. Me queda mucho que aprender. Yo ya sé que llevas todavía el dodoti. Me queda mucho que aprender. Mucho que aprender de ti. El dodoti lo llevas todavía de joven. Y el chupes. ¡Ah, mira! A mí es que esto me parece un show. O sea, yo creo que hay algo de verdad importante que, además, Sara, tú el otro día, vamos a ver, a hablar. Mira, aquí es muy importante. Tienes que decir una cosa. Escucha, cariño. Escucha, mira. Esto... No, no. Esto tiene su verdad como es natural. Porque aquí no hay mentira. Maruja. Aquí esto es una señora. Porque yo le di toda mi amistad, perdóname que te diga, perdóname. Un momento. Aquí no hay ningún show. Lo que pasa es que somos dos señoras con mucho estilo. Somos dos estrellas. Y nuestro show no es de sangre. Nuestro show es decirnos las verdades a la cara, pero con respeto y con categoría. Una cosa. Yo a esta señora no la voy a ofender de ninguna forma. Ahora, que es una embustera, lo vuelvo a repetir. Lo diré mientras viva. Y que conmigo se ha portado muy mal. Se ha portado muy mal porque despreció. A una amistad. Una amistad como yo te di a ti. Una amistad de verdad. Y que lloraste en mi hombre. Yo he llorado mucho contigo. Y llega el momento de la boda, que yo no me la creí, por supuesto. Dije, qué boda ni qué boda. Si esto es un montaje. Pero bueno, voy a ver hasta dónde llega la moza esta. A ver hasta dónde llega. Y llegó hasta el final. Que hay que ver. Hay que tener narices para llegar hasta el final. Con eso. Bueno, bueno. Entonces, yo la dejé. Hasta el final. Pero claro. Lógicamente, al ser amiga mía. Yo dije, bueno. Me llamará como es natural. Porque vamos, eso lo tenía yo. Vamos, hubiera jurado. Qué gilipollas de mí. Y le tenía yo su regalito. No, no, no. Cállate. Yo te tenía tus regalitos y todo. Tus picardías. Tus picardías. Todas tus cosas. Sí. Lleno de pluma. Un mariquita. Y tanga. Todo lo llevaba. Todo su picardía. Entonces, cuando vi que invita a dos estrellas que no tienen nada que ver. A Norma no la conocía de nada. A la otra se tiraron los tejos. Muy poco tiempo. Se tiraron los tejos. Perdóname. La otra es Carmen Sevilla. Está el hijo de todos. La otra es Carmen Sevilla. Y entonces, a su amiga del alma. Que decía que éramos como hermanas. Y que decíamos que... ¡Ay, Maru! ¡Ay! Lo que yo he llorado por esta mujer. Y que no me invite. Yo no podía haber ido, ¿eh? Porque yo estaba trabajando en televisión española cuando en sus buenos tiempos. ¡Ja, ja! Entonces, te voy yo haciendo un programa con parada, cantando. Y no podía haber ido. Porque yo terminaba a las 12 de la noche y no podía haber ido. Pero le hubieran mandado su regalo. Su regalo se lo hubiera mandado. Maruja, ¿no será que no se fiaba? Desde entonces, dije, esta señora no quiere a nadie. ¿No será que no se fiaba de tu inspección? Porque si no me aprecia a mí, no aprecia a nadie. O sea que... ¿No será que yo he oído que no se fiaba de que tú fueras discreta? Y como esa boda, pues tenía una exclusiva detrás. Ella pensaba que a lo mejor si tú ibas... ¿Le quitabas protagonismo? No, 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 no. Desvelabas el secreto de la boda íntima. ¿Yo cómo voy a decir eso? Si yo soy compañera y amiga, hombre, por Dios. Yo lo sabía todo desde el principio. A ver, a ver. Venga, hombre. Sara, parece ser que estáis viendo. A ver, a ver, Sara. Lo más seguro. Lo más seguro. Que algo de eso hay. O sea, que hemos dos suspensos. Había algo de eso. Ah, tú creías que yo iba a largar, ¿no? Anda. Sí. Pues eso es no conocerme, guapa. Pues mira, están largando cosas que no son verdad y no te conozco. Dime una que no sea verdad. Tú lo que no querías que yo fuera para no quitarte protagonismo. O te creías que iba yo a largar todo lo que sabía de que era montaje y todo eso. Dilo, 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 dilo. No podía, no podía ser. No podía ser. ¿No te fiabas de ella? No. ¿Ahora? No. A ver, a ver, a ver, que esto es la primera vez que lo dices, Sara. No te fiabas de la discreción de Martín. La pregunta es la siguiente. La verdad. ¿En una supuesta boda con Giancarlo la vas a invitar? ¿A invitar a una boda? Sin dientes ya y con bastón iremos. ¿Qué? No. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Sin dientes y un bastón. Hombre, no creo que eso os pase a ninguna de las dos. ¡Qué miedo! Sin dientes y con bastón porque estáis estupenda, estáis estupenda. Bueno, veo que no hay solución en esta historia. Que seguís enfrentadas y que vais a seguir hablando... Yo es que no quiero... Es que de verdad me has dado una disilusión terrible. ¿Ah, sí? Cuenta por qué. Una disilusión. Bueno, veo que no. Sara desilusionada y Marujita la moto. Cuando se porte ella como una amiga, entonces ya me portaré yo como lo que soy. ¡Que se casen! ¡Que se casen! Bueno... No, digo yo una cosa. No, digo yo una cosa. A ver, un momento, un momento. Una cosa. Ahora como ya las niñas con las niñas y los niños con los niños, pues nos casamos y ya está. Que nos casamos la dos. Bueno, no le vas a dar un beso. Somos... Somos muy mariconas tú y yo para casa. Muy mariquitas, eh. ¡Venga! Pues ya está, es imposible. Es imposible, así que un fuerte aplauso para Sara Montiel y Marujita Díaz. Gracias.